Con la salida de unas 450 personas, el gobierno japonés dio por finalizada este viernes una primera fase de desembarco sin restricciones de pasajeros que dieron negativo en la prueba del coronavirus COVID-19, una operación que ha generado intranquilidad dentro y fuera del país por el riesgo de una potencial propagación del virus. Centenares de personas siguieron abandonando este viernes el crucero Diamond Princess, después de que las autoridades pusieran fin a una cuarentena cuestionada que ha llevado a varios países a evacuar a sus ciudadanos y volver a aislarlos. Más de un millar de pasajeros del navío pudieron abandonarlo y regresar libremente a sus casas desde el miércoles tras vencer los 14 días de la cuarentena con la única petición de que controlen su temperatura en las próximas semanas y acudan a un hospital en caso de manifestar potenciales síntomas como fiebre o tos seca. A bordo del Diamond Princess continúa la tripulación restante que será sometida a pruebas y los pasajeros que compartieron camarote con infectados, los cuales tendrán que someterse a una cuarentena de 14 días desde el momento en el que el enfermo abandonó la habitación. Hasta ahora se han confirmado 634 contagios de coronavirus a bordo del crucero, algo menos de una quinta parte de las en torno a 3.700 personas que se encontraban a bordo cuando fue puesto en cuarentena el 3 de febrero tras saberse que un pasajero que desembarcó en Hong Kong estaba infectado. Gracias. 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 Gracias.